Bueno, recordarle que la serie El Caribe inició el día de hoy. Isabela Travel también te lleva a Panamá a disfrutar de las emociones del mejor béisbol del Caribe. Acompáñanos en un tour especial y ven a vivir la historia. La salida es el 4 de febrero, dígase a partir de hoy y regrese el 11. La experiencia hace la diferencia. Información y venta, Isabela Católica, número 52 en la zona colonial. Teléfonos 809-689-4212. Celulares 809-707-8449. La Isabela Travel, tu agencia, deciembre. Las estetas para este día tenemos a Milwaukee, la NBA, Denver, los Rangers en la NHL, San Antonio, Houston y Filadelfia. Seguimos. Seguimos con la cuarteta a ganar los Bucks de Milwaukee, Denver a ganar, Rangers a ganar y Filadelfia a ganar. Tenemos la tripleta, Denver, Rangers y Filadelfia. Tenemos aquí el Palé, Houston a más y a más tenemos San Antonio. Seguimos con el directo, Milwaukee a ganar en la NBA. Dominicana gana 1 por 0 en la parte baja del tercer episodio a Puerto Rico y la dama de los guruses, New Orleans, en la NBA. Así es. Hemos terminado, Juan. Se acabó este asunto. Gracias por la atención prestada. Nos vamos. Mañana estaremos de vuelta, si Dios los permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!